bienvenidos al análisis del capítulo 259 al español agradeciendo a inventario oculto y pues dejando los links para que tú lo leas el capítulo arranca con el profe choso hablando de lo que es la convergencia explicando leitador y algo similar a lo dicho con el flujo sanguíneo y que debe concentrarse la explicación del profe choso gira en torno al concepto del calor mencionando que es como sumergirse en agua hirviendo el calor y la termodinámica reaccionan ya que el objeto más frío recibe temperatura del más caliente itador y lo relaciona con ir al baño tener muchas ganas de orinar y curiosamente su pelea contra choso en sibuya ocurre precisamente en un baño que es cuando choso le reconoce como su hermano y el dominio de sangre hace que tenga su primera visión que regresaremos a ella justo en este capítulo esta conversación resulta interesante con la doble hoja siguiente en la que se explica la técnica de cocinar de su cumbia sumergiendo a shinjuku en las llamas del infierno siendo esa la misma habilidad que utilizó para evaporar a majoraga en shibuya como recientemente lo vimos en la pelea con cortes y material adicional de mapa del blu-ray itador y aún enseña a tener una materia pendiente con el dominio de sangre el profe choso colocó como prioridad que pueda curar sus heridas a través de esta técnica sin embargo la supernova es el ataque que su hermano se siente con la obligación de enseñarle a yuji al menos según choso podría ser algo importante contra su cumbia mientras tanto su cumbia explica el proceso para utilizar cocina con lo visto con el capítulo anterior el relicario demoniaco esto que vimos en el 258 convierte cualquier sustancia que rodea a su cumbia en un detonante en este caso todo lo que se encontraba cerca se vuelve gasolina para el dominio que consume hasta el último ser vivo con la limitante que tiene que imponer un voto vinculante para sí y protegerse y que no puede utilizar esta técnica contra muchos rivales cercas solo mientras expande su dominio siendo muy potente pero limitada mientras se recrea la derrota de majuraga en shibuya utahime declara la victoria ante hakari como en su momento lo hizo satoru goya en el mismo plano dibujado al igual que que agotami previamente hakari le había declarado que tenían muchas chances de derrotar a su cumbia la referencia a goyo no es gratuita debido al voto vinculante que utilizó su cumbia para cortarle fue que choso encontró la manera de reducir el efecto de la cocina y también crear la barrera con lo último de vida para protegerle aunque temiendo por la vida de yuji al no poder utilizar la supernova para atacar a la cumbia aunque su último momento es para aumentar la confianza de itadori a pesar de considerarse un pésimo maestro reconoce como itadori así como se ha revelado anteriormente no es un simple recipiente de su cuna es su homúnculo está unido a él con sangre y carne es por eso que tiene un gran talento con leche sería resaltando que el profe choso dominó en mucho más tiempo lo que a yuji le llevó poco por lo que parece ser un adelanto de la futura gran supernova de nuestro gallo la gran mesa en la que hablan pero ahora únicamente yuji y choso sin los otros dos hermanos y sin los fetos está limpia es la misma visión de choso donde están comiendo espaguetis con los otros hermanos y los otros fetos malditos que parecen representar los perversos planes de kenyaku acá akutami pone una frase con que el hermano menor siempre superará al mayor y vemos a los fetos como una posible advertencia de que yuji realmente podría resultar vencedor contra su cumbia también representa a las voces de los hermanos que vimos durante el final de la primera temporada después de explorar a fushiguro y su ciudad natal siendo ese el momento de despedida de ambos choso menciona que 150 años de vínculo de hermanos como el que tenían su cuna y el alma de yuji para itadori fueron sólo unos días aparentemente así choso se despide con su barrera de sangre para proteger a su hermano como su última voluntad visualmente itadori ha perdido un ojo similar a kento nanami al ser tocado por majito y también novara al ser atacada por el mismo majito representando así tener la misma herida abierta desde shibuya y justo es el ojo que su cuna tiene el escudo que le protege todo el cuerpo y ha sido una gran molestia también el narrador nos revela que yuji hasta ese momento se veía como un engranaje como le revelaba a majito después de derrotarle es ahí donde regresa el brother primero en un flashback con meimei donde al perder una mano explica que la frecuencia en la que vibran los dedos de su cuna es muy imponente como aún todo ha perdido una mano también se puede relacionar a los miembros fantasma que es cuando alguien pierde una parte del cuerpo pero aún la siente algo así ocurre con los dedos de su cuna y yuji a pesar de que no están unidos aún hay sensación yuji es un miembro fantasma un cuerpo fantasma de su cumbia por eso tiene grandes habilidades además de que el alma provendría de su propia genética a hoy todo es del mismo grado o el mismo año que okotsu y fue el encargado de solicitar su participación al entrar al enfrentamiento tranquiliza yuji y le dice que todo está bien que todos están a salvo y así capítulo 260 pinta para cambiar un poco la dinámica en batallas como en el anime se agregó una escena increíble de a hoy todo contra majito con su visión otaku al momento de pelear contra majito por lo que para mí es uno de esos personajes como takaba que tienen un contexto detrás e incluso fuera de la obra es un vehículo para que agotami desarrolle más elementos hasta aquí llegamos en esta semana suscríbete comenta y comparte y gracias por tu atención y gracias por ver el video